Mi pobre corazón Que tuyo fue Hoy ya no es más Mucho lo hiciste sufrir No quieres saber Un poquito de ti Si culpable soy yo Me enamoré Sin comprender Ciego de pasión no vi Escondí a tu piel El amargo de piel Hoy me iré Me alejaré Y nunca más volveré Mi corazón Es herido No quieres saber Un poquito de ti Hoy me iré Me alejaré Y nunca más volveré Mi corazón Es herido No quieres saber Un poquito de ti Pobre mi corazón Como tú Mi pobre corazón Que tuyo fue Que tuyo fue Hoy ya no es más Mucho lo hiciste sufrir No quieres saber Un poquito de ti Hoy me iré Hoy me iré Hoy me iré Me alejaré Y nunca más volveré Mi corazón Mi corazón Es herido No quieres saber Un poquito de ti Ay, 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 ay Con sentimiento Como me alejaré ¿Cómo? Como me vuelve Hoy me iré Me alejaré Y nunca más volveré Hoy me iré, me alejaré y nunca más volveré Mi corazón es herido, no quiere saber Un poquito de ti, un poquito de ti, un poquito de ti Un poquito de ti